Siempre estar una chica Almodóvar, Cecilia Rote es una de las protagonistas del nutrido elenco que tiene la nueva película de Pedro que llega este jueves aquí a Buenos Aires. Estuvimos con ella. Como un espejismo que vuelve, se deja ver de nuevo, mucha música, bueno de hecho la canción de la película I'm so excited, es tan de la época. Encuentro en los reencuentros de trabajo creativos, a un ser comprometido siempre, hasta el fondo, siempre forzando y exprimiéndose hasta sangrar, hasta en una comedia. Esa exigencia, ese caminar sobre terreno resbaladizo es inevitable, uno siempre piensa en eso, sobre todo un director, tengo esa impresión, para un actor uno descansa mucho en un director cuando confía en él, cuando tenés un buen texto, grandes compañeros. Y la sensación que yo tengo es que se fue al humor, pero sin perder la ironía, la dureza, la mirada brillante sobre un presente brutal. Pero nosotros somos actores, somos mediums, entre alguien y entre alguien que nos manda algo, que es un autor, un director y un público. Por supuesto que hay mucho nuestro en todo eso, pero uno no se cansa de jugar al dale que soy caperucita roja, a full, sí, sí, sí. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? Uno sobre los siguientes cabrillas. A ver qué vira...